No importa el monto que le estamos pidiendo, se lo vamos a retornar, ok? Y así es como se hace siempre, garantizándole a tus inversionistas y a toda la gente que te apoya y a tus estudios y a cualquier persona que te vaya a distribuir o a vender o a llevar a que tu realices tu película, tu le tienes que garantizar que es una película que va a tener éxito que va a regresar el dinero y que va a ser lo mejor posible. Ahora, ¿cómo hacer una película? Utilizando inteligencia artificial. Eso es lo que venimos hablando. No les vengo a hablar de cómo hacer una película porque todos sabemos cómo hacer cine, ok? El cine nace de adentro de uno y cada persona tiene su perspectiva, su punto de vista y su manera de hacer cine. Ahora, ¿cómo hacer películas o cine o videos? Utilizando herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial no es internet. No lo es, no es Argus Ozenegger, no es un robot que va a venir y que va a hacer la película por ti. Eso es lo primero que hay que entender que es inteligencia artificial. Es inteligencia computarizada. Es la inteligencia mimetizada de las computadoras tratando de imitar el cerebro humano. La única diferencia es que nosotros tenemos la posibilidad de pensar en cositas muy puntuales. Somos muy buenos pensando, pero cositas muy puntuales. Las computadoras piensan más rápido que nosotros. Entonces, tienen la opción de agarrar de toda la información que han consumido durante su vida y lo agarran todos de una sola vez. Entonces, obviamente, son más inteligentes que nosotros. Asistencia artificial es muy común hoy en día. Nadie cree que lo estamos haciendo y lo hacemos todos los días. ¿Ok? Eso es pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude a hacer algún proceso. Que nos ayude a mejorar o a ser más productivos en el día a día. ¿Ok? Ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Google, Gmail, YouTube, que nos metemos todos. Translate, Chrome, Google Maps. Solo los de Google. O sea, estamos hablando que Google tiene 12 o 15 aplicaciones que trabajamos todos los días que utilizan inteligencia artificial. Apple. Apple tiene Siri, FaceTime. Cada vez que te ves en Face ID, aves el teléfono ya existe inteligencia artificial. Entonces, lo utilizamos todos los días. Ahora, hay algo más allá que utilización y ser asistido por inteligencia artificial, que es ser manejada por inteligencia artificial. Tesla ya te maneja. Entonces, toman toda la labor por ti. Tiene que estar en el carro. No lo puede hacer si tiene el carro todavía. Pero ya está haciendo la labor de llevarte a un sitio. Está haciendo la labor de trasladarte y manejarte seguro del punto A al punto B. En la industria hay millones de empresas y millones de ramas de la industria que están utilizando inteligencia artificial. Obviamente, tecnología y comunicación es la más grande. Automotores, automotores, es muy importante. Pero ya media y entretenimiento está brincando y está posicionado ya en el quinto lugar. Esto es para 2017. Ya estábamos posicionado en el quinto lugar. Ahora, estamos avanzando y ya debemos estar posicionados en algún lugar como en el cuarto o tercero. Pasando a los servicios financieros. ¿Cuál fue el problema que nosotros encontramos en la realización de películas y realización de cine y realización de material audiovisual? El problema que encontramos es que los estudios y los clientes y las agencias de mercadeo y las mismas marcas tienen un enfoque data-driven. Un enfoque que es solo y automáticamente basado en data. Son muy cuantitativos en vez de ser cualitativos. Cuando digo cuantitativos es lo que ven en numeritos. Ven numeritos todo el día y no ven calidad. Y los productores independientes y productores que están arrancando en el mercado tienen dificultad de accesar data. Y por eso no tienen data y no tienen esa información para poder moverse y movilizarse más rápido. Nuestra solución es darle data a todo el mundo. Esa es la idea del Aco. Poder darle data a todo el mundo para que sus retornos de inversión y todo sea más efectivo. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, nuestro sistema te ayuda durante todas las etapas de producción. Te ayuda en lo que es el guión o la producción escrita. Te ayuda en lo que es audio. Te ayuda en todo lo que es visual. Y el compendio de todo. Audio, visual y texto. ¿Cómo hacemos eso? Por hacer un mapping. Hacemos un mapa. Y genera lo que vendrían siendo resultados de posicionamientos o resultados claves para mejorar. Vamos a decirlo así. ¿Ok? Nosotros lo llamamos actionable insights. ¿Ok? Eso es lo que te dice este. Te dice cuánto va a ser el revenio de tu película. Comparado con otras 20.000 películas. Te va a decir cómo vas a hacer. Cómo te va a ir en el mercado de México. Te va a decir cómo va a ir en el mercado de Italia. Te va a decir cómo va a ir en el mercado de Venezuela. Cómo en el de Chile. Cómo en el de Perú. Te dice esos datos que tú no sabes. Que tú no sabes ni siquiera cómo predecir. Aparte de eso, te dice cómo te va a ir en ventas de DVD. Cómo te va a ir en ventas de streaming, video on the mind, video on the mind, pay-per-view. Te puede dar esa data. También te dice cómo tus personajes y cómo tu cast te va a variar dependiendo quién es lo que dice o no. ¿Ok? Porque obviamente, como les dije, si van a agarrar, todos van a agarrar a Diego Luna. Te lo voy a poner de protagonista. Diego Luna tiene esta capacidad. Y te va a decir si es un match perfecto a tu guión o no. Capaz que tú quieres a Diego Luna porque todos queremos a Diego Luna. ¿Quién no quiere a Diego Luna? Pero es o no es la persona indicada para ese personaje por el que tú quieres. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros lo que hacemos es que identificamos una receta. Y lo por eso es que lo llamamos la receta del éxito. ¿Ok? Identificamos una receta a partir del guión, el audio o el compendio de ambos. Y es una receta única. Esto es una receta y una técnica que es única y patentada por vosotros. ¿Ok? Lo que hacemos es que, como están viendo el guión que está rodando, nosotros tenemos, generamos un movimiento de data dinámico y una receta general. La data dinámica, yo no sé si lo ven aquí muy bien, como se está moviendo la barra, barron de arriba un poco hacia abajo. Y en este, que se mueve mucho más rápido en video, lo que significa que estamos analizando palabra por palabra, el sistema está analizando palabra por palabra, imagen por imagen, gesto por gesto, cómo los actores están reaccionando y nos está determinando cuál es el género de la película. Nos está determinando cuál es nuestra receta basada en género de nuestra película al momento que la están viendo. ¿Ok? Determina cuánto romance, cuánta acción, cuánto drama tiene cada escena, cuadro por cuadro. Luego agarra todos esos individuales, como están viendo aquí, la receta por individual, por género. El naranja de acción, el rosadito, el romance, el rojo de comedia y que dice los altos y bajos en una forma más en un mundo tridimensional dentro de tu proyecto, tanto de script como ya en video. Y luego obviamente lo compara con la base de datos que ya nosotros hemos corrido dentro de nuestro sistema de 20.000 películas. Nosotros ya tenemos 20.000 películas que hemos aprendido y utilizamos esa data para darles datos analíticos y perspectivas procesadas. O sea, cómo cambiar y cómo data e información para que ustedes mejoren su proyecto si desean hacerlo. No es obligatorio, pero son datos que posiblemente les pueden ayudar a llevarlos a otro nivel. Obviamente, ¿cómo hacemos esto? Nosotros lo llamamos el amor de decisión. Como toda inteligencia lleva un proceso. Ok, tú piensas en tu película, luego piensas en cómo has escribido el guión, luego piensas en... y vas pensando uno por uno. En el caso de inteligencia artificial, las ramas se abren más rápido. Y él pensamos en la película, le metemos la información, el script o la película, y él inmediatamente dice, personajes, y lo dividen en 5, y luego lo dividen en 10, y lo dividen en 200, 300, 500, 1000. En 5 segundos. Entonces, todos los procesos pasan muy rápido. Ok. Por ejemplo, lo primero es el mapeo genérico. Ok. Lo que quiere decir esto es que prepara la receta con los datos cognitivos para saber exactamente cuál es nuestro género. Todos decimos, no, mi película es un drama, pero tiene un poquito de romance. Pero no sabemos exactamente cuál es. Y esto te lo determina y dice, perfecto, esta película es exactamente esto. 25% es horror. 20% es drama. Ok. Ya sabemos eso, y sabemos nuestra receta de género. Luego lo mezclamos con una receta que es la receta de nuestro target de audiencia, las personas que nos van a ver. Y sabemos que nuestra receta ahorita es teenagers, adolescentes. Ese es nuestro rango y esas son las personas que tenemos que atacar más. Aparte de eso, identifica cada uno de nuestros personajes. Agarra cada uno de nuestros personajes y nos dice cuándo están tristes, cuándo están felices, cuándo están neutrales. Y nos entrega toda la data cognitiva de la película, minuto a minuto, de cómo está su estado emocional. Una vez hecho el mapeo de cada personaje, lo integra entre todo el mapeo de todos los personajes. Y cómo interactúa uno entre uno y el otro. Y luego, obviamente, nos lo ponen en el timeline y sabemos cada uno cómo presentan y a la hora que presentan. Todo esto se hace automáticamente, pero siempre necesita la ayuda de los productores y del mundo. Nosotros somos las únicas personas que sabemos, hay cierta información de lo que estamos haciendo. Entonces, siempre viene la entrada y la administración de datos personalizados de nosotros. Donde nosotros ponemos cuál es nuestro presupuesto, cuáles son nuestros actores, qué capacidad tenemos, quién es el productor, quién es el director, por dónde queremos distribuir. Y, obviamente, como todo ahorita tiene un rango y un impacto social y un impacto de las tendencias de las redes, también analiza cómo las redes afectan nuestros personajes y afectan todo el proyecto que estamos realizando. Con toda esta data y con todos estos análisis que hacemos, nosotros predecimos taquilla local, taquilla mundial. Y predecimos cómo va a ser el streaming, cómo va a ser las ventas en DVD. Y cómo va a ser el pay-per-view. Tanto aquí en México, como en cualquier lado del mundo. No porque estamos en Suiza y no porque trabajamos con americanos, significa que nosotros nada más tenemos acceso a películas netamente americanas. Nosotros identificamos cada uno de los mercados y analizamos data específica de los mercados para que todos los mercados sean aptos para la gente que está mercadeando dentro de ellos. Los análisis de tendencias geográficas, obviamente, dice dónde tu película va a tener un mejor retorno o dónde tu proyecto va a ser más visto. Dónde vas a tener más posibilidades de ventas o dónde vas a poder activar tu mercadeo para poder ser más visto o tener más followers, vamos a decirlo en ese sentido, en cada uno de los mercados. Y obviamente el análisis de casting que te dice, como les dije anteriormente, qué personaje es o qué actor es perfecto para tu personaje. Tú puedes decidir que, sí, todos queremos a Diego Luna, pero posiblemente Diego Luna no sea tan bueno como otro actor que pueda funcionar mejor para ese personaje. Y este sistema te dice por qué ha analizado ese personaje o ese actor en todos los personajes que ha realizado anteriormente. Lo más bonito de esto es que con el guión, con el audio y con el video, siempre es íntimo lo que uno realiza. Siempre es de uno y uno. Uno le tiene cariño y no le gusta que lo critiquen. No le gusta que le digan que es malo o bueno. O sea que nuestro sistema no dice que es malo o bueno. Nuestro sistema dice exactamente dónde estás parado y cómo mejorar. Entonces, él te va a decir y te va a dar datos específicos de cómo cambiar para mejorar. Así sea en el guión, donde tu guión tiene alguna deficiencia que posiblemente agregándole un toque más de drama, un poquito más de punch en el impacto de tu media, te va a llevar a tener un mejor éxito. Aparte de eso, en la parte de postproducción, analiza la corrección de color, analiza cómo están tus cortes. Te dice si tienes que subirle el tono a la corrección de color en este punto o bajarle. Más que todo, subirle el tono para crear un punto de dramatismo, horror, para que sea más beneficioso. Te ayuda con el audio. Si tienes algún problema de audio, te dice el corte de audio, necesito un poquito de trabajo. Si mejoras o dramatizas o cambias el audio o la musicalización en este particular punto, te va a incrementar el romance o te va a complementar mejor la recepta. ¿Ok? Y obviamente al decirte que Diego Luna no es el actor correcto para tu película y hagan más a otro. Te va a ir mejor. ¿Entiendes? Esa pequeña decisión posiblemente haga que cambie. Cómo el personaje se aplica al actor. Nuestro... Para que tengas una idea de cómo... Qué tan cerca estamos de ser perfectos. Nosotros hicimos la tradición de Venom, la película de Sony. O sea, la hicimos para Sony Entertainment hace cuatro meses. O sea, un poquito... Un poquito después de que saliera, pero nosotros corrimos la película entera dentro del sistema y nos dijo que el box office... La predicción de box office para los Estados Unidos era 201 millones de dólares. Y en realidad hizo 213. ¿Ok? Estamos hablando de 12 millones de dólares. En Estados Unidos, que es nada. Estamos súper cerca. En Italia, cuatro meses antes de que saliera el lanzamiento de la película, pudimos predecir, sólo en guión, que una película italiana iba a ser 1.7 millones de dólares. Y nuestra predicción era, sólo en guión, que estaba entre 1.6 y 3.9. Sólo en guión, a mayor data que le vamos agregando. Si nosotros sabemos quiénes son los personajes, quiénes son los actores, si nosotros sabemos cuál es el plan de distribución, si sabemos cuál es el plan de mercadeo, si estamos trabajando lado a lado con los cinematógrafos y con los productores realizando el proyecto, vamos a llegar a más cero. Vimos también, detectamos la falla de la película Roman J. Ezequiel. Vimos que la película iba a fallar absolutamente, que no iba a dar el resultado de box office, que no importaba cómo ni cómo la cambiaran, la película iba a ser un flop y que no debería haber sido Greenville. ¿Qué nos ha determinado todos los page studies que hemos hecho? O sea, todos los estudios de casos que hemos hecho. Que nosotros estamos en 86% de acertación para darle un proyecto Greenlight, para darle la luz verde al proyecto. ¿Ok? Y eso estamos hablando en grupos de 3, alto, medio y bajo. Nosotros hemos fraccionado a grupos de 9, para poder darnos una mayor flexibilidad y poderle dar al productor y a los estudios un poquito más de un abanico para decir qué tan ciertos estamos. Y lo que hemos bajado es solamente el 16%. Estamos a 70% de posibilidades de que esté o en el grupo categoría que le hemos dado, o en el grupo de arriba, o en el grupo de abajo. Entonces, estamos muy cerca de decir exactamente cuánto van a realizar, o cuánto va a ser el mercadeo de esta película. O sea, 82% de precisión para dar luz verde. Hoy en día, todas las películas que ustedes ven en el cine son 50%, 50%, 50% les va bien, 50% les va mal. Nosotros analizamos las películas de los últimos 3 años, y esa es la gráfica. Y lo ven. Sí, los que hacen todos los millones de héroes en esta esquina de acá son todos los superhéroes. Pero, la mitad de las películas están haciendo mal en el cine. La otra, solo la mitad están dando buen resultado. ¿Por qué? Entonces, claro, nosotros lo entendimos de la manera de, de, si le das luz verde a un proyecto, ya no tienes retorno. Si ya lo firmaste, y te fuiste a firmar, y no lo analizaste desde la base, no hay retorno. No tienes cómo decirle al inversionista, nada. Ya arrancamos, disculpa, perdimos dinero. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo nosotros hemos detenido pérdida de inversión. Esta rated C+, y C- es muy sorio, que son las fracas naranjas y las fracas naranjas más autoritas. Ok. Si ven la otra gráfica, se van a dar cuenta que el rojo y los naranjas, como en el M, bajan. Y eso significa que, si nada más, en el punto de 7 millones de dólares, ya este floro, el modelo cambia. Y cambia a mucho más positivo, tiene mucho más A, tiene mucho más posibilidad de ser un A positivo, tiene mucho más posibilidad de ser un B positivo. y todo sube. Y él, la película, tiene más chance a generar el retorno. Lo que están viendo aquí es la posibilidad de generar retorno que tiene. Otros datos accionables es cómo cambiar en el timeline de la película. Un poquito de comedia aquí, un poquito de drama allá. Ok. Quitarle un poquito de romance en este punto, en este punto y en este punto. Estas escenas ayudan a que la película sea más sólida y ven la magia. Ok. ¿Cómo hacemos esto y cuáles son nuestros esfuerzos? ¿Qué es lo que ofertamos nosotros? Nosotros ofertamos una revisión del material. Ok. Una vez hecha la revisión del material, entendemos dónde están basados, cómo está el guión basado. Le damos la receta y luego vamos a los siguientes pasos, que es entrarle de lleno al guión y analizarlo mucho más completo. Luego seguimos con ustedes en las revisiones de ese guión y luego vamos hacia el primer corte donde se firman y luego vamos hacia el corte final. Ok. Toda esta data y todo esto es propiedad. Tenemos la propiedad y la tecnología de la propiedad. Ok. Y tenemos las patentes, tenemos el backing y el respaldo de EPFL que es como decir el MIT de Europa. Y este nuestros fundadores son unos genios y gracias a Dios trabajo con ellos. Son una de las personas más inteligentes que trabajan mi vida y bueno, tienen THS y más esperados y son unos genícitos. Ok. Este eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, chicos, sé que es bastante y es complicado pero estoy aquí para responder las preguntas porque es lo más importante. bueno, primero, comenten que fue para comenzar este programa. Se hizo meses de tres años de cine, ¿no? No, o sea, tres años analizaron. En el último. En el último. Bueno, entonces, ¿se tiene dentro del programa un plan en largo plazo para si llega a cambiar como, o sea, realmente estamos en la ciudad no cambiando. Entonces, ¿tiene un plan en largo plazo en el que se entienda que el contexto cambió y este plan vuelve a partir? Un plan en el que se analice que el contexto cambia, el público está cambiando, entonces, ¿qué me asegura que el programa ahorita funciona pero que después mejore o cambie en base al contexto social? Sí, súper buena pregunta. ¿Ok? Este, es inteligencia artificial. Nosotros pasamos a la gente algunos de los resultados en tres años, pero nosotros estamos aprendiendo el cine constantemente. Como es inteligencia artificial, imagínate que es un niño. El niño nada más conoce hoy 20.000 películas, pero cada día está aprendiendo más y no se olvida de las películas. ¿Ok? Y aparte de eso, está entendiendo todo lo que es el tren de mercadeo de las películas. Por meses, por días, por semanas, ¿cuál es la semana que tiene que salir o cuál es la semana que no? ¿Qué semana te funciona mejor? Ya eso, ya lo entienden. Todo lo que es el tren del release, ya lo está entendiendo. Los trens sociales, que son cambiantes todos los días. O sea, a mí no me gusta la película que si bien me gusta a ustedes. Yo tengo solo 40 ingresantes. ¿Ok? Muchos de ustedes son mucho más jóvenes que yo. y ya es diferente cómo consumen ustedes el contenido en plataformas más pequeñas o más grandes que las que yo consumo el contenido. Y es que yo trabajo generando contenido. Entonces, sí lo entiendo. y eso es lo bonito que tiene esto. ¿Ok? Que está entendiendo día a día y entiende por ti. ¿Ok? Lo bonito de esto es que no es una herramienta que va a cambiar a los cineastas, que nos va a suplantar, que va a venir como el Tesla y va a manejar la película solo. No. Es una herramienta para nosotros ser mejores con nuestros datos. nosotros tenemos la capacidad de entregar lo que nosotros creemos que es específico para nuestros contenidos. Espero que no respondí tu pregunta. Gracias. Ajá. En cuestión de la manera en que se trabaja con ustedes ¿es algo orgánico o es a base del sistema en una plataforma? Ok. En estos momentos estamos trabajando súper personalizado. ¿Ok? Nos contactan, nos mandan el material, hacemos una revisión pequeña al principio, se los entregamos, tienen el equipo de soporte y están trabajando por ejemplo, si no hace a través de mil, están trabajando conmigo directamente paso por paso. Estamos ahorita en proceso de desarrollo de una plataforma que va a ser autónoma donde ustedes van a poder ingresar y manipular las partes de entrega de data directa de ustedes. O sea, donde ustedes van a poder agregarle las preguntas o agregarle la data específica para tu proyecto que es tuyo. sí, estamos creando un portal donde ustedes puedan agregar y entregarnos más para que nosotros podamos darle más. Hoy en día todavía no es automatizado. Esperemos que en el futuro sea súper automatizado, pero siempre queremos dejar un poquito de humanismo detrás de esto. No lo queremos separar completamente a un sistema automatizado que nada más es una máquina que esté diciendo algo, sino que el equipo del alto tiene gente por detrás, grupos de cineastas, grupos de realistas que se sientan y le dedican tiempo a cada uno de los proyectos para agregar nosotros por nuestra experiencia preguntas que posiblemente ustedes no hayan hecho. Entonces, espero haber respondido a todos. Sí. En cuestión de lo que comentabas de los datos que ustedes analizan, ¿es todo el proyecto en sí desde la reproducción hasta la corrección de color o se puede segmentar? Tú lo puedes segmentar como quieras, tú lo puedes mandar el guión, el primer guión, versión 1 o sea, llega al punto que nos puede mandar el trigo, el tratamiento de la película. Y sí, nos tenemos el tratamiento de la película y la data que vamos a trabajar en ese momento que es más pequeña porque no va a estar es muy, es un volante, es un tratamiento. Luego nos manda el primer corte del guión y nosotros podemos analizar eso y decir que aquí estás en primero. Luego mejoras lo que normalmente yo como cineasta tengo que esperar para entregárselo a las agencias en Hollywood para que me den coverage. O sea, yo tengo que entregarlo a las agencias a CIA, William Morris, Paradigm, para que ellos me den coverage y eso es. 15 personas dentro de una oficina que se están leyendo y yo y dicen ¡Ah! me gusta! ¿Entiendes? Ahora no. Ahora el coverage es 20.000 películas, 21 por las entregaste, 22, 23, 24. ¿Entiendes? Y seguimos creciendo. ¿Es una asistencia de la parte del proceso o no? De creación del producto del usuario al final van? Correcto. Entonces, claro, si vemos el primer draft y el guión y luego vimos el segundo y luego vimos el tercero o el final ya te pusiste en una posición donde crees que estás listo luego vamos a firmación porque ya tienes todo el material para ir a tus inversionistas y decirles mi película va a ser esta cantidad de dinero en México mi película va a ser esta cantidad digital en México entonces le estás diciendo que tu proyecto al final del año uno va a generar tanto dinero y tu dinero te lo vamos a retornar ¿Por qué? Porque yo me estoy basando en esta inteligencia artificial que está analizando todo lo que yo no puedo analizar yo no es seguro nadie va a asegurar de nada en el cine a nadie ¿Ok? Porque hay películas muy buenas que las me están dando mucho por ejemplo que salieron en septiembre 11 y todas las películas que salieron en septiembre 11 todas fueron un desastre uno nunca sabe o sea películas que salieron en Venezuela y llevó manifestaciones y arrancaron el cine pero en un libro le estás dando data que dice que en 5 años en video y en ventas digitales va a generar el dinero que te pedí para hacer muchas gracias gracias hola hola oye entonces esta plataforma está enfocada a hacer cine comercial o cine de calidad porque no es lo mismo o sea digo no es lo mismo hacer huevos que hacer no manches fridas que huevos apenas recuperan su presupuesto y no manches fridas es de las más taquilleras entonces por ejemplo que decías que te va a decir como quítale esto en esta parte de tu película para que funcione mejor pero para que funcione mejor como una pieza de arte o para que funcione mejor como un negocio la idea es que funcione mejor como las dos ok y eso es una cosa que estamos haciendo nosotros aparte de darte data y no quería entrar tanto en detalle en esto pero nosotros te damos como va a ser los críticos como te van a tomar los críticos ya estamos hablando con la academia de 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 cine de los boscas y con el festival de canes estamos hablando con el festival de toronto estamos hablando con el festival de de viena y con el festival de de del tribeca para ya darte la data de si tu película como queda en cual sería el rating de tu película en contra de las películas que están siendo clasificadas para para estos festivales que posibilidades tienen de ser seleccionadas para estos festivales entonces si es un poquito de los dos es un poquito de tu película no está bien coloreada y eso es por ejemplo la guerra que nosotros tenemos con Netflix ¿entiendes? Netflix es data driven si lo están analizando a través de su algoritmo de la plataforma y Amazon también lo está haciendo pero no están viendo la película no están viendo el resultado final no están analizando el contenido interno que tienen entonces por eso estas películas están hechas que parecen que están hechas con bajo presupuesto que no le están dando la calidad que necesitan nuestros servicios dicen la corrección de color necesita subirle el tono necesita llevarlo a un tono mejor cambia aquí cambia allá pero son cambios que son sugeridos no son obligados tú entiendes que el cambio si a mí te gusta el tono bueno lo cambia pero si estamos abriendo para todos los mercados y la idea es que la idea es hacer mejor contenido nuestra idea es por nuevo eliminar las películas malas que las ves en el cine y dices ¿cómo esto está aquí? o ¿cómo nos hicieron esto en el capítulo final de Game of Thrones? por ejemplo ya creo que todos nos lo dijimos si lo vimos ¿no? este ¿cómo hicieron Stranger Things 3 y cómo nos arruinaron la Casa de Papel? ¿ves? ¿por qué? porque ellos dieron ¡ay sí! la Casa de Papel los actores son los mismos robemos otra cosa pero no pensaron en la estructura en el arte y nosotros no somos solo data somos arte dos o lo vemos sí o sea supongo que es mucho más complicado que eso pero pero pues cuéntame 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 porque lo que sea dices que se quiere eliminar el mal cine pero el mal cine aquí es lo comercial es lo que gana dinero o sea la esta aplicación te va a recomendar que tu película le metas más chistes como de caídas o de pedos o cosas así porque eso le gusta a la gente porque eso es lo que es lo que pega entonces ¿cómo eliminar el mal cine cuando el mal cine es lo que ve? es que es difícil es difícil porque la realidad que no es el mal cine que ve somos nosotros claro pero no podemos decir o sea no podemos decir más cine o sea México no tiene mal cine México creó amores fernos o sea es una de las mejores películas que yo vi que me unido que luego nos soltaron Roma y que bueno no es de mi agrado esa es mi percepción pero Roma no tiene chistes ni saltos de peros Ebrenio Verdez sí Ebrenio 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 Verdez ese es el grande satán pero eso es comedia y tienes que escribir comedia y te lo va a entender que comedia sí esa es la comedia para México pero la comedia para México no es la comedia para Chile no es la comedia para Argentina no es la comedia para Venezuela entonces esa película que tú dices que va a ser exitosa aquí en México no vende afuera de México entonces la idea es que seamos más globales que nuestra película tenga más alcance y vendamos a más gente ¿ok? hay películas latinoamericanas muy buenas que nadie ha visto y es hora que las vean hay guiones súper buenos que están metidos en las gavetas de los agentes de los estudios de las casas productoras y de bueno Televisa los tiene casi todos ok pero es así es hora de decirle a los ejecutivos que no es ellos risas y pedos que hay cosas de contenido que deberían estar afuera ¿por qué? porque son de valor ¡Gracias!